Es valiente y decidido, también es atrabanjado Es un compa bien derecho y a nadie se le ha arrancado El que le busca le encuentra, ya se los ha demostrado Nace elegido Palomas, 100% Potosino Siempre recuerda a su gente, porque de allá es donde vino Radica en varios lugares, de los Estados Unidos Le cantan los caribeos, y le fascinan los bailes Se la pasa en los parques, y en muchos otros lugares Ponen Brasil con amigos, y cerveza que no falte Quiere mandar un saludo, para sus queridos padres También a sus tres hermanas, y su carnal por delante Él es Juan Carlos el Coco, si se ofrece le echa el guante Es un chavo muy humilde, también es trabajador Se la vienta de mil usos, es chalaní y es patrón Por eso gasta su feria, no la llevará al manteón Andrés Tobar es un hombre, y su apodo es que reñito Su pasión los escenarios, canta un torriendo Probadito, Potosino hasta la madre, déjalo a su ranchito